Entonces muchachos vamos a comenzar este video, en este caso para los que estén viendo el video, esta clase para los que están acá. ¿Qué tal señor Cristian? Está llegando trazado, muy bien. Y me está tapando, ahí sí. Entonces, hoy día vamos a ver algo interesante. Pero antes de ello vamos a ver algo de operadores binarios que hemos visto hasta ahora. Y agregamos dos. Tenemos el igual, el mayor, el menor, el mayor igual, menor o igual. El distinto es así muchachos, es como dos corchetes angulares. Y el negación es un no, que aún tampoco lo hemos utilizado. Entonces esto va a estar en Facebook, se lo voy a enviar. ¿Qué más? Los operadores lógicos también lo hemos visto, pero no de forma conceptual. Entonces, ahora yo tengo el nombre y el operador, bueno aquí hay una falla. El nombre es el I y en ese caso ambos verdaderos para que la expresión sea verdadera. O sea, ambas partes del I deben ser verdaderos para que la expresión completa sea verdadera. Y en el O basta que uno sea verdadero para que la expresión sea verdadera. Ya, eso es lo que habíamos visto. Entonces eso va a estar ahí para que quede en su inconsciente, en su mente. Entonces, recuerden que si tienen dudas me van diciendo allá. O sea, no porque estoy acá con un video me van a decir, no, es que hay ahí esto, no. Entonces hoy día vamos a ver algo que se llama ciclo, ¿ya? Ciclos. Primero, un ciclo muchachos es igual que un bucle. Es lo mismo, se llama ciclo o bucle. Y como definición, de hecho como definición de Wikipedia, ¿ya? Por eso yo puse el tema entre comillas y cursivo. El ciclo en programación es una sentencia que realiza repetidas veces un trozo de código. Y yo marqué las palabras en rojo para que pudiéramos identificar. O sea, es una sentencia que realiza repetidas veces un código. Ese es un ciclo. Es una sentencia que realiza repetidas veces un código. Hasta que la condición asignada deje de cumplirse. Entonces, es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Esa es la definición formal. Es la definición formal. Ahora, ¿cómo entiendo yo eso? Mira. Un ejemplo sencillo de la vida real, del ciclo mientras que vamos a ver hoy día. Es decir lo siguiente. Mientras tenga sed, tomar agua. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, tengo sed, ¿sí o no? Sí, tomo agua. Y me voy hacia arriba de nuevo. Digo, tengo sed, tengo de nuevo sed, tomo agua de nuevo. Y así hasta que no tenga sed. ¿Ya? Entonces, en ese caso, muchachos, la condición es el tenga sed. ¿Ya? En la condición. Puede ser verdadero o falso. El ciclo verifica si la condición es verdadera. Si es así, vuelve a entrar al ciclo a ejecutar todo lo que esté dentro. Y después vuelve hacia arriba de nuevo para ver si esa condición es verdadera de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que hace. A ver otro ejemplo. Son ejemplos de la vida real. No es ejemplo en pseudocódico como tal. Mientras hambre, comer. ¿Sí o no? ¿Cómo? Después vuelve arriba. Oye, me queda un poco de hambre. Sí. ¿Cómo de nuevo? ¿Me queda un poco de hambre? No. Ya estoy listo. Y salgo del ciclo. ¿Sí? Eso es para definición. Para poder entender. O sea, tenemos la condición y que el ciclo verifica si la condición es verdadera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería eso? En un ejemplo ya un poco real. Por ejemplo, yo tengo mientras el número sea distinto de 3. ¿Ya? O sea, mientras el número sea distinto de 3, voy a hacer algo. ¿Sí? Voy a hacer algo. Atento, muchachos. Señor Felipe, atento. Señor Felipe Espinosa. Atento. Felipe Espinosa que quede grabado aquí. Ya, a ver. Entonces, lo que podemos tener en cuenta es que tengo la palabra mientras y la palabra reservada fin mientras. Al igual que un sí. Lo que ocurre es que en el sí, yo digo, oye, si ocurre esto, hace esto y después sigue el flujo, ¿no? En cambio acá, dice mientras ocurra esto, hago tal cosa y después vuelvo arriba a verificar el tema. ¿Sí? Tenemos la condición. Y verifica si la condición es verdadera o no. Ahora, con eso ya sabido, muchachos, ¿qué sucederá en este código? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Vamos a escribir ese código en pseudo código, en PSEINT. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, como primera observación, puedo yo decir que puedo escribir hacia afuera o puedo imprimir. O sea, puedo escribir ambas palabras en PSEINT. ¿Ya? O imprimir o escribir. Entonces, fíjate, yo digo... ¿Señor? ¿Exactamente es lo mismo, eh? Muy buena pregunta. ¿Señor Cristóbal? Que llegó atrasado. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en este programa tengo un número como entero. ¿Ya? Y digo, mientras es verdadero, ingreso un número, lo leo y lo imprimo. Y como es un ciclo, va a ir hacia arriba y dice, oye, ¿es verdadero? Sí. De nuevo, hace lo mismo. Va hacia arriba, ¿es verdadero? Sí. Y va a estar así para siempre. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a intentar que no suene tanto aquí. Entonces, vamos a abrir el PSEINT. El PSEINT. Vamos a abrir el PSEINT. PSEINT. Ya, y vamos a, voy a poner ejemplo 1, ¿ya? Voy a definir un entero. No, perdón, 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 perdón. Un número como entero. Y creo que el señor Cristán está perdido porque faltó dos clases. Entonces, está, pero, perdidísimo, miren. ¿Sí? ¿No? ¿Seco? Ya. Seco. No, más o menos. Ya. Definir el número como entero. Digo, mientras, mientras el número... Perdón, 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 perdón. Mientras verdadero. Eso es lo que puse yo. Y fíjate que aprieto ENTER y se escribe el PSEINT Mientras. ¿Ya? Al igual que el SI. Entonces, digo, a ver, mientras sea verdadero, voy a escribir un... Escribir... Ingreso un número. Un número. Voy a leer ese número. Y después digo, escribir... Escribir con doble comilla. El número es. Y concateno el número. Eso es concatenar, es unir. Ya cuando digo coma, la variable. Listo. Voy a guardar, voy a guardar ese ejercicio. Recuerden, ejercicio 1. Listo. Y aquí, atención muchachos, paren de escribir para que lo puedan visualizar. Recuerden que estoy grabando, así que después lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Listo. En ese momento, dice, ingrese un número. Ya ver, el 14. Lo imprimió y volvió hacia arriba. Y dijo, oye, mientras esa condición sea verdadera. ¿Cuál es la condición? Verdadero. Así que va a entrar siempre. ¿Ya? Voy a decir, ingrese un número. 12. Ingrese un número. 25. 21. 210. 10. 1. 2. 3. Decir, voy a estar ingresando hasta que me canse. Entonces, de hecho, yo voy a estar 5 minutos ingresando. ¿Ya? No hace mentira. No pongas esa cara. Ahí viene. Ya. Entonces, ¿para qué dije esto yo? ¿Para qué hice este ejemplo? Para que puedan visualizar. Para que puedan visualizar. Que un ciclo entra cada vez que sea verdadero. Esa condición. ¿Ya? ¿Sí, muchachos? Mientras estoy hablando, estoy ingresando. Mira, y sigue, y sigue. Y sube y sigue. Si fuese un sí. Si fuese un sí. Si verdadero. Bueno, en este caso envía el error. Pero si fuese un sí con una opción verdadera. Debe vivir entonces. A ver. Entonces. No, tampoco envía el error. Pero si fuese un sí, esto hace este código que está acá. Y después se va. ¿Ya? En cambio, con un ciclo mientras. Como es un ciclo, va a estar. Oh, mira, mira. Listo. Va a estar todo el rato dando vueltas ahí. ¿Ya? En el ciclo. Iterando se llama. Cada vuelta del ciclo. Y esto lo voy a dejar grabado para que lo escuchen también. ¿Ya? Y cuando lo escuchen, se lo escriben en el brazo con sangre. ¿Ya? Con una lija. Cada vuelta del ciclo. Se llama una iteración. ¿Ya? O sea. Una vuelta del ciclo. Una iteración. ¿Ya? Son ya. Eh. Términos más formales ya. ¿Sí? Listo. El ejemplo 1 creo que está claro. Vamos a poner pausa para ver si hay duda. Listo. Entonces, mira. Eh. Tengo ese. Ahora, ¿qué ocurrirá con ese ciclo, muchachos? Voy a dejar un momento ahí y necesito que a alguien se le ocurra. O que me diga, profesor, ese ciclo hace tal cosa. Ese software. Lo voy a dejar ahí un momento. Fíjate que tengo un número. Lo inicializo en 0. Y tengo un ciclo. Mientras el número sea mayor o igual a 0. Lo ingreso, lo leo y lo muestro. Después se va hacia arriba. ¿Qué es lo que hará ese trozo de código, muchachos? Vamos. Lo dejamos un momento ahí. Voy a colocar pausa para que no perdamos todo el tiempo la grabación. Mira, aquí vamos a hacer como que no pasó nada. Ya. Señor Cristóbal, ¿usted lo podría decir en voz alta, por favor? Que ese software solamente lee números positivos. Excelente, excelente, señor Cristóbal. Ese software, muchachos, va a leer números positivos. Si yo ingreso un número que sea negativo, se sale. No, se sale solamente. O sea, por ejemplo, imagínate, diga ya, imprimir el número, leo el número 2, listo, dice el número es 2. Va hacia arriba y dice, ¿2 es mayor o igual a 0? Sí. De nuevo pido otro. Digo, oye, el número es 3. Leo el 3, el número es 3. Voy hacia arriba, 3 es mayor o igual a 0. Sí, de nuevo. ¿Qué ocurre si ingreso el menos 1? Dice, imprimir, ingrese, leo el menos 1. El número es menos 1. Dice, número, perdón, menos 1 es mayor o igual a 0. Falso. Falso, falso, falso. O falso, como dice la persona, ¿no es cierto? Falso. Entonces, como es falso, se sale y queda aquí después del final del fin mientras y sigue con la ejecución. En este caso, como hay nada, termina el programa. Bien, listo. Entonces, para poder ver ese tema bien, voy a crear otro. Voy a colocar ejemplo 2. Digo, definir número como entero. Digo que el número va a tomar el valor de 0. Inicializado. Recuerden que se llama inicializar, muchachos. Recuerden que se llama inicializar cuando uno le da un valor inicial. Por eso se llama así. Inicializar es dar un valor inicial a la variable. En este caso yo le doy un valor 0. Listo, digo, a ver, mientras el número sea mayor o igual a 0. ¿Qué hago? Digo, escribir. Recuerden que es igual que imprimir. Ingrese número. Número. Lo leo. Y después digo, escribir. Su número. Número. Coma Número. Entonces, yo puedo comentar este tema para que me quede aún más claro. Digo, programa que lee números. En el momento que lee un número negativo. Se sale del ciclo. ¿Ya? Se sale del ciclo y continúa acá. Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Quizás afuera yo voy a escribir un mensaje que diga. Adiós, ha escrito un número negativo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer yo. O sea, va a estar pidiendo números. Y una vez que ingrese un número negativo. Basta, se va a salir. Y va a mandar el mensaje. ¿Sí? Entonces, mira, a ver. Yo voy a guardar el tema. Ejercicio2.psc Ingrese un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El menos 1. Adiós, ha escrito un número negativo. Ah, ya estamos entendiendo quizás los ciclos. Y digo quizás porque después se torna un poco complejo. Después. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Señor Raúl. Emilio. Felipe. Señor... Oye, ¿qué es su nombre? Cristóbal. Cristóbal. ¿Dudas? Esteban. No. ¿Yeremy? No. Y con el video va a quedar más claro. ¿Ya? Espero que esté grabando. Voy a esperar que esté grabando. Listo. Y ahora viene un ejercicio para ustedes. Y vamos a dejar el video en pausa. Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Y después lo vamos a realizar. ¿Puedo hacer un poquito más? ¿Puedo hacer un poquito más? ¿Puedo hacer un poquito más? Sí. Pero deja... Mira, antes voy a decir el ejercicio. Ya si esto... Yo lo envío. Voy a enviar esos dos archivos. ¿Ya? Atención atrás muchachos. El ejercicio es el siguiente. Mira. La idea es que... El software pida un número. ¿Ya? Y haya un número mágico. Por ejemplo, el 7. Entonces, usted pida números hasta que el usuario ingrese el 7. Si el usuario ingresó el 7, diga... ¡Oh, felicidades! Le has achuntado. Le has dado el número mágico. Se ha ganado nada. ¿No es cierto? No, no, no. Ganó absolutamente nada. Entonces, dice... Haga que el usuario ingrese el número hasta que ingrese el número mágico. Que es el 7. Una vez que adivine ese número, felicitarlo. ¿Ya? Así que vamos a dejar en pause. Y lo vamos a realizar acá. El no pause. ¿Ya? Señor José, bienvenido. Bienvenido. Y a ver, vamos a hacer entonces el ejercicio. Voy a crear uno nuevo. Voy a guardar inmediatamente ejercicio3.psc. Listo. Recuerden que no debe haber espacio aquí. ¿Ya? Si yo pongo ejercicio3, va a mandar un error. ¿Ya? Y recuerden que en la prueba, si hay errores, no puedo yo decir... No, lo que pasa es que se tiene un espacio. Entonces, usted me va a decir, profe, tengo un error. Chuta, sorry, estamos en prueba. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Listo. Primero voy a definir, fíjate, el número como entero. Y voy a definir también una variable llamada mágico como entero. ¿Ya? Que va a ser el tema que me guarde el 7 en este caso. Ese es el número mágico. Entonces, yo digo que el número lo inicializo en 0. Y mágico lo inicializo en 7. Ese es mi número mágico. ¿Ya? Ahora, hay varias formas de hacer este software. Varias formas. Ya no es que siempre deba ir un número mágico. O sea, yo lo hice así por un tema de orden y entendimiento. Listo. Entonces, mira lo que voy a decir. Digo, a ver. Mientras. Y esto, hasta cuando yo lo digo, suena lógico. Mira. Mientras el número sea distinto que el número mágico. ¿Qué tengo que hacer mientras el número sea distinto? Pedirlo. Entonces, digo, escribir. De hecho, voy a poner arriba ahí. Aquí. Aquí vamos. Espera. Esto lo voy a cerrar. Ya. Mira. Aquí. Aquí vamos a hacer algo nomás. De puro cool que somos. Adivine el número mágico. ¿Ya? El número mágico y digo, número. Lo leo. ¿No es cierto? Y listo. Y listo. Listo. Entonces, fíjate que el tema cuando salga del ciclo, cuando salga del ciclo mientras, en este caso del fin mientras, es porque descubrió el número mágico, ¿no? Entonces, digo, escribir afuera del ciclo, muchachos, afuera, digo, felicidades. Eres fenomenal. Y ahí le ponemos color fenomenal. Muérete, ¿ya? Recuerden que siempre debe haber un muérete en el... No, no, no. Pero siempre debe haber algún mensaje ahí. Entonces, mira. Aquí vamos a poder ver... ¿Qué onda? Entonces, ahí vamos a... Con esto vamos a poder ver que quizá el tema se puede mejorar, ¿ya? Así que, atención, muchachos. Atención. Digo, a ver. Adivine el número. Mágico. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Cabezón. Cabezón. Gracias. Entonces, soy cabezón. Tengo la cabeza bastante grande, pero... Bueno. Ahí viene el número mágico. Ahí viene el 4. Y fíjate que no me lanza ningún mensaje diciendo, oye, no, ese no es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos mejorar eso? O sea, si no es... Chuta, a ver... El 7. ¡Ah! Felicidades, eres fenomenal. Muérete. ¿Ya? Qué buena onda el programa. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, muchachos, acá? Para que el tema, si no es, el número mágico me diga, oye, ese no es. Intenta nuevo. Señor Felipe. No. Pero, ¿cómo? Un poco más fuerte, Felipe, lo escucha. Escribir número incorrecto. Escribir número incorrecto. Pero, ¿eso es dónde? Dentro del 7. Tú dices dentro... Ya, pero ¿dónde? Aquí, acá, aquí, ¿dónde? Después de leer. Después de leer. Tú dices, escribir, número incorrecto, ¿sí? ¿Sí? No, pero, o sea, con un mensaje. Fíjate lo que va a ocurrir. Si yo ingreso el 7, va a decir, número incorrecto, felicidades. Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Es incorrecto o felicidades? Entonces, creo que falta algo. ¿A alguien se le ocurre? Sí. Un sí. Bien, a ver, un sí. ¿Cómo sería ese sí, señor? Sí. Sí, número. Menor a 7. ¿Por qué se cae en el tercero al 7? No sé, yo voy a leer cualquier número. Entonces. Entonces. Escribir. Escribir. Incorrecto. Ya. Fijémonos aquí. Fijémonos aquí. Yo voy a escribir el 8. Y no me lanzó el tema. Porque dice 8 menor a 7. No. Entonces. Lamentablemente. Es un sí. Pero eso está erróneo. ¿Cuándo? A ver, aquí. Pensemos. ¿Cuándo el número está incorrecto? Raúl. ¿Cuándo no es 7? Cuando no es 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ser? Cuando no es igual a 7. Listo. Cuando el número sea distinto de 7. Mira que imbecilidad. Ah, grande el profesor. Número distinto de 7. Ahora 7 está guardado en mágico, ¿no? O sea, si el número es distinto de mágico, entonces incorrecto. Es lógico, ¿no, muchachos? Hasta cuando uno lee el tema, es lógico. Es obvio. Si el número es distinto de mágico, entonces incorrecto. Intenta otra vez. ¿Ya? Y se viene el número mágico. Número 25. Incorrecto. Intenta otra vez. 52. Incorrecto. Intenta otra vez. Ya, el 7 se me ocurrió. ¡Eh! Eres fenomenal. Muérete. En ese momento uno se muere. ¿Ya? Listo. Tenemos el ejercicio listo. Ahora, hay otra parte. O yo voy a pedir que ustedes lo hagan. Es que me diga, por ejemplo. Atención aquí. La idea, muchachos, es que me diga. Supongamos que yo ingreso el 1. Me diga. Oye, número muy chico. Ingresa uno más alto. Claro, porque es más chico que el 7. Si yo ingreso el 10, diga. Oye, no, no, no. Es muy grande. Uno más bajo. Ah, chuta ya. Entonces ahí me da como unas pistas. Ah, a ver. El 8. No, muy grande. Uno más bajo. Chuta ya, el 6. No, muchachos. Ah, el 7 entonces. Listo. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Ustedes. Y después lo voy a hacer yo. ¿Ya? Así que vamos a dejar en pausa aquí. Ya. Entonces. La idea era la siguiente. A ver. Digo. Listo. Si el número mágico es incorrecto. Intenta otra vez. Ahora eso ya no va a ir. Ya no me va a servir. Entonces. Luego el número. Y digo, por ejemplo. Si el número. Chuta. Si el número. Es mayor a 7. Entonces. Si el número es mayor a 7. Escribo. Escribir. Claro. Número. Muy alto. Baja porfa. ¿Ya? Número muy alto. Baja porfa. Listo. Ahora. Si no. Fíjate. Si no. Tengo que preguntar. Si el número. Es menor a 7. 7. Entonces. Si el número es menor a 7. Escribo. Escribir. Número. Muy bajo. Sube porfa. Entonces. Ahí me va dando. Consejos. Claro. Consejos. Oye. Está muy alto. Está muy bajo. Entonces. Ahí ya. Entonces. Mira. Voy a correr este tema. Y digo. A ver. Bien. Ahora sí. A ver. Digo. Número 1. Número muy bajo. Sube. Ah. Ya. A ver. El 10. Oh. No. Muy alto. Baja porfa. Ya. A ver. El 5. Muy bajo. Ya. Voy a subir. El 6. Ah. Ya. Muy bajo. De subir. El 8. Muy alto. Ah. El 7. Entonces. Terminó. Tan tan. Muérete. Y uno se muere. ¿Ya? Entonces. Bien. ¿Dudas con este tema muchachos? Raúl. ¿Tú lo hiciste así? Tal cual. O algún. Bien. Señor. José Vargas. José Vargas. ¿Cuál es su Facebook para que las mujeres lo busquen? Dejo. Profe. Quiero ser famoso. No. Ah. No le gustan las mujeres. Perfecto. Bueno. José Vargas. No le gustan las mujeres. Va a estar en YouTube. No hay problema. Ya señor. Está muy buena. Ya. A ver. Entonces. Señor José. ¿Entiende lo que hicimos ahí? Quizás no se ocurrió. Pero una vez que lo veo. Ah. Ya. Ahí está. Es súper fácil. Es súper fácil. Súper fácil. Ahora se puede enredar. Si se puede enredar bastante. ¿Ya? Listo. Ciclos. Ciclos. ¿Ya? Entonces ahora. Fíjate el ejercicio que voy a dar. ¿Ya? Y aquí necesito que lo haga. Este. Esto es como matemáticas. Se aprende con ejercicio. ¿Ya? Y esto lo escriben también. Permitir el ingreso de 10 notas. Permitir el ingreso de 10 notas. Y sacar el promedio. O no. Mejor mira. El ingreso de 10 notas. Notas. Perdón. Y mientras las ingrese. Muéstrelas. A ver. ¿Cómo es eso? Muchísimo. Por ejemplo. Él dice. Ingrese nota 1. Un 1. Su nota es un 1. Ingrese nota 2. Un 3. Su nota es un 3. Simple. ¿Ya? Para que vamos de a poco. ¿Ya? Son 10 notas. Entonces. Vamos a más o menos pensar. Necesito que esté hecho. Eso sí. Que esté hecho. Con el ciclo mientras. ¿Por qué? Porque si no está hecho. Con el ciclo mientras. Voy a tener que empezar. Definir. Nota 1. Como entero. O no. Y así. Y así. Hacia abajo. O sea. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y ese tema. No quiero. Ya. No quiero. Porque es. Un poco. Absurdo. Vamos. A intentar hacerlo. ¿Ya? Lo hago. Este ejercicio lo voy a hacer yo. ¿Ya? Lo voy a hacer yo. Para que quede claro. Entonces. Aquí síganme todos muchachos. Síganme todos. Ya. Por favor. Mucha atención. Primero. Fíjate que si yo. No hubiese. Pensado en hacerlo con ciclos. Empezaría. Definir. Nota 1. Como entero. Definir. Y lo voy a hacer. Nota 2. Como entero. Fíjate. Lo voy a hacer. Sin ciclos. ¿Ya? Nota 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Falta 1. 10. Fíjate que lo voy a hacer sin ciclos. Yo soy burro. Y no le sigo al profesor. Soy anárquico. Me da lo mismo. El profesor. Entonces voy a hacer así. Dice. Y mientras la ingrese muestre. Ah. Perfecto. Escribir. Ingrese nota. Leo. ¿No es cierto? La nota. Leer nota 1. Y la muestro. Escribir. Su nota. N1. ¿Ya? Y fíjate que voy a tener que hacer eso mismo. Atención muchachos. Sin ciclos. Eso mismo. Con la nota 2. Con la 3. La 4. La 5. La 6. La 7. La 8. La 9. Y la 10. O sea. Imagínate. Va a quedar. Uno. Un código muy largo. Y el tema. Va a. Funcionar. Sí. Va a funcionar. Pero va a estar mal hecho. Entonces. Cuando yo veo. Ese tema. Muchachos. Cuando uno. Ve ese tema. De que hay algo repetido. Quiere decir que. Lo repetido. Puede ir dentro de un ciclo. ¿Sí? Entonces. Atención aquí. En mi caso. Lo repetido era eso. ¿No? Ah. Chuta. 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 Aquí. Lo repetido era esto. Por ende. En vez de tener. Muchas notas. Voy a tener solo una. Mira. O nota. En este caso. ¿Ya? Nota. Ejercicio. 4. Y listo. Y aquí. Atención. Eso debe ir dentro de un ciclo. ¿Ya? La. Condición de ese ciclo. Aún no la sé. Así que voy a dejar así. Y eso debe ir en el ciclo. Ingrese nota. Leo la nota. Y su nota es. Nota. La condición. Aún no la sé. ¿Ya? Entonces. Lo que quiero que entiendan. Es que cuando yo veo una acción repetitiva. Puede ir dentro de un ciclo. ¿Sí? Este ciclo. Fíjate que tiene. Vueltas. Iteraciones. ¿O no? En este caso. Son 10 notas. Por ende. Son 10 vueltas. Que tiene que dar. ¿Me siguen o no muchachos? 10 vueltas. Entonces. Fíjate. Yo voy a decir. Listo. Definir. Vueltas. Como entero. Entonces digo. A ver. Vueltas. Son 10. 10. ¿Ya? Porque son 10 notas. Son 10 vueltas que tengo que dar. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí simple. Ahora. Para que un ciclo vaya. De 1 a 10. Por ejemplo. Dando vueltas. Necesito de otra variable. Que vaya contando. 1, 2, 3, 4, 5. Que es un contador. Que lo vimos también. O sea. Lo vimos de forma. ¿Cierto? Entonces aquí. Siempre va a ser así. Siempre vamos a nosotros. Tener. Que poner un contador. Para que vaya de 1 a 10. ¿Ya? Definir. Contador. Como entero. Y ese contador. Siempre. Contador. Lo vamos a tener que inicializar en 0. O en 1. En este caso. Que haya 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Entonces. Entonces muchachos. La condición. Siempre va a ser la misma. Siempre va a ser. Mientras contador. Sea menor. O igual a las vueltas. ¿Ya? Y de última forma. Tengo que aumentar ese contador. Y aquí. Vamos a poner pausa el video. Para hacer algo. Para hacer algo acá. En la pizarra. Algo que se llama traza. ¿Ya? Atención. Entonces. Lo importante que quiero que quede grabado en este video. Es que cuando yo diga. Ingrese 10 notas. Ingrese 10 sueldos. 20 nombres. 100 nombres. Para no hacer el tema hacia abajo. Digo. Ah ya. Necesita 100 nombres. Son 100 vueltas de un ciclo. ¿Sí o no? Ya. Vueltas igual 10. ¿Ya? Para ello necesito un contador igual a 1. Que vaya contando. Y la condición del ciclo siempre es. Mientras el contador sea menor. O igual que las vueltas. ¿Ya? Entonces. Este tema. Aquí yo aumento. Chuta. Aquí. Esa línea que va abajo. Aumento el contador en 1. O sea. Digo. 1. 2. 3. Por cada iteración. 4. Por cada vuelta. 5. 6. Entonces mira. Voy a guardar el ejercicio. Ejercicio 4. Y en vez de 10 vueltas para no estar todo el rato. Voy a definir 5 vueltas. O sea. 5 notas nomás. ¿Ya? Mira. Play. Ingrese nota. 1. 2. 3. 4. 5. Funcionó. Entonces. Si yo no entiendo ese código. Vamos a tener que hacer una traza. Que es un recorrido. ¿Ya? Y lo vamos a enseñar. Voy a poner pausa. Ya muchachos. Mágicamente se ha cambiado. Para las personas que están viendo el video. Mágicamente se ha cambiado el código. Y porque ustedes deben hacer la traza de este tema. ¿Ya? Lo pueden hacer en el Excel. Que quizá también tiene ese tema. ¿Ya? Entonces. Lo que deben identificar. Es decir. Cuánto. Qué es lo que. Lo que muestra suma en este caso. Y cuánto vale contador. Cuánto vale suma. Y cuánto vale contador. Con ese código. ¿Ya? Vamos a poner pausa. Y lo vamos a hacer. Lo que vamos a intentar hacer. Va a ser la traza acá. En el Excel. Traza. Que es el recorrido. ¿Ya? Es el recorrido de mi código. El recorrido. ¿Ya? Entonces. Las variables. O. Los ítems que voy a tener arriba. Van a ser los siguientes. Primero las variables. Que es el contador. La suma. La condición. Que es contador. Menor o igual a 20. Después. Suma. Más 80. En la línea 12. ¿No es cierto? También voy a tener que saber cuánto es. Suma más 80. Y el contador. Es igual a contador más 4. Si se fijan. ¿Ya? Contador más 4. También. ¿Sí? Y bueno. Esto no es necesario. Porque al final. Como se va a mostrar solamente una vez. Voy a saber cuánto vale suma. Y cuánto vale contador. Entonces. Aquí atención muchachos. Inicio mi software. La suma. Vale 0. El contador vale 1. Estoy haciendo el recorrido de arriba hacia abajo. Digo. Mientras el contador. Y aquí lo escribo. Digo. ¿El contador cuánto vale actualmente? 1. ¿Sí o no? 1 menor o igual a 20. Eso es. Verdadero. Por ende. Entra el ciclo. ¿Sí? Digo. La suma. Va a ser igual a suma más 80. Suma actualmente vale 0. Más 80. ¿Cuánto da eso muchachos? 80. Listo. Sigo. La línea. Contador más 4. El contador vale 1. Más 4. ¿Cuánto queda el contador? 5. ¿Puedes cerrar la parte un poquito? Listo. Me van siguiendo muchachos. ¿Sí? Contador igual a 5. Voy hacia arriba. Es un ciclo. Mientras el contador. Ahora el contador vale 5. 5. Menor o igual a 20. Eso es. Verdadero. ¿Sí o no? Verdadero. Y sigo. La suma. En este caso la suma ahora vale 80. 80 más 80. ¿Cuánto es eso? 160. Listo. Después sigue la línea del contador más 4. El contador vale 5 en este caso. Más 4. ¿Cuánto es? 9. Es 9. ¿Sí o no muchachos? 9. Fíjate que lo estoy haciendo un poco rápido. Después en el video lo van a poder ver a la perfección. Listo. Es un ciclo. Voy hacia arriba de nuevo. Digo el contador vale 9. Menor o igual a 20. Eso es. Verdadero. Entro de nuevo al ciclo. La suma en este caso vale 160. Más 80. ¿Cuánto es 160 más 80 muchachos? Perdón. 240. Perfecto. Línea del contador más 4. El contador quedó en 9. 9 más 4. Chula. 9 más 4. ¿Cuánto es 9 más 4 muchachos? 13. ¿O no? 13. Se va hacia arriba de nuevo. Recuerden que es un ciclo. Mientras. El contador quedó en 13. 13. Menor o igual a 20. Eso es. Verdadero. Y entra de nuevo al ciclo. ¿Ya? Suma. La suma es 240. Más 80. De nuevo. ¿Cuánto es eso muchachos? ¿320? ¿O no? ¿Sí? ¿320? ¿240 más 80? Sí, 320. Y la línea del contador. El contador quedó en 13. ¿Si se fijan? Sería 13 más 4. 13 más 4. ¿17 o no? El contador. El nuevo valor. Va de nuevo hacia arriba. Digo. El contador quedó en 17. 17. 17. Menor o igual a 20. De nuevo. Absolutamente verdadero. Continúo. La suma quedó en 320. 320 más 80. ¿Cuánto es? 400. ¿O no? La suma. La línea del contador más 4. El contador vale 17. Más 4. ¿17 más 4 cuánto es muchachos? 21. Listo. 21. Como es un ciclo se va hacia arriba. Digo 21 menor o igual a 20. Y eso es. Falso. Por ende como es falso. Se sale del ciclo. Y escribe la suma. Que es 400. Y el contador. Que es 21. Eso es lo que va a escribir mi software. 421. Ahora si yo coloco play. Debiése mostrar esos datos. Si no. Quiere decir que una suma estuvo mal. ¿Ya? Vamos a colocar play. 421. Que mágico. Mágico ideal. Que mágico muchachos. El tema está bien. Está perfecto. ¿Ya? Y ahí está la traza. Listo. Ese fue el video muchachos. Espero que les sirva para la prueba. Repasen. Y les sirva a otros estudiantes también. ¿No es cierto? Así que señor José. Vargas va a ser famoso. Nos vemos.